¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Primero explicaremos qué es y cuál fue la tasa que se ajustó. El gobierno para trabajar pide dinero prestado y paga un interés a los inversores por el favor de prestarles dinero. Esto lo hace a través de bonos o CETES. Esta tasa de fondos federales la utilizan los bancos como referencia. Si un ahorrador quiere depositar su dinero, ¿a dónde va? ¿A un banco que le da el 1% pero puede quebrar y perder todo su dinero? ¿O al gobierno que le garantiza que le devolverá su dinero más ese 1%? Al gobierno, ¿verdad? Esto lo saben los bancos. Por eso si el gobierno fija una tasa de interés del 1% a los ahorros, pues el banco fija una del 1.5%. Y como el banco también presta dinero, pues tiene otra tasa de interés que es superior a la tasa de ahorros para generar una ganancia, por ejemplo, el 2%. Si el gobierno sube su tasa de interés del 1% al 1.5%, pues el banco subirá la tasa de ahorros del 1.5% al 2% y la de préstamos al 2.5%, haciendo el crédito más caro. Por el contrario, si el gobierno baja su tasa de interés, los bancos también las bajan y el crédito se hace más barato. Cuando el crédito es barato, más gente se endeuda, compran más cosas y por ende el consumo aumenta, acelerando la economía, pero cuidado. La inflación también sube al aumentar la demanda. Si el crédito es más caro, la gente se endeuda menos, el consumo baja y la inflación también. Ahora vamos a ver cuáles son sus efectos a nivel internacional. Los inversores tienen un problema, necesitan un país seguro y con altas tasas de interés para que sus ahorros generen más rendimiento. Estados Unidos al subir sus tasas de interés se hace más atractivo y los inversionistas quieren entrar ahí. Pero para poder hacerlo necesitan dólares, cambian sus monedas por dólares, haciendo el dólar más escaso y más común las otras monedas. Al aumentar la demanda del dólar se vuelve más caro y las otras monedas pierden valor. En los primeros minutos después del anuncio de la Fed, el dólar empezó a apreciarse, mientras que el euro cayó ligeramente. Se prevé que las divisas de India y Brasil caigan, que la economía china suba sus tasas de interés para que no pierda atractivo, pero desacelerará su economía. Y dicho esto, vamos a ver cómo todo esto te beneficia o te perjudica a ti. Si vives en Estados Unidos o en un país que sube sus tasas de interés y tienes un crédito a tasa variable, pagarás más intereses. Si tienes ahorros, tendrás más rendimientos. Si vives en un país como México, Brasil, India o China, las monedas se devaluarán en proporción con la subida del interés de Estados Unidos. Con esto terminamos, métele un buen like, comparte si aprendiste algo y nos vemos en el próximo video.